A través de las redes sociales me dice que muchos católicos en su diócesis están tratando de conversar de discutir la agenda del 2030 la famosa agenda global del 2030 y me piden si puedo hacer un punto de vista sobre la agenda 2030 qué cosa es la agenda 2030 la gran mayoría de ustedes debe haber por lo menos oído hablar de ella y existe entre los católicos la idea y la convicción de que es básicamente una gran conspiración anticatólica y creo que es importante que nosotros entendamos que en su principio no lo es y en su aplicación lo va a hacer inevitablemente entonces déjenme explicarle lo siguiente de la agenda 2030 la agenda 2030 es decir la agenda 2030 no es un plan de los iluminados de los iluminati de los mazones escondido en algún lugar no es un proyecto oficial de la organización de naciones unidas cuyo título completo es transformar nuestro mundo la agenda 2030 para el desarrollo sostenible entonces no es un proyecto secreto de hecho si ustedes van a internet y buscan agenda 2030 van a encontrar una forma de descargar completamente la agenda esta agenda fue aprobada en la cumbre de las naciones unidas sobre desarrollo sostenible y firmada el 25 de septiembre del 2015 y lo que ellos dijeron es estamos el 2015 han pasado 15 años desde el comienzo del milenio estamos atrasados con los grandes objetivos que nos habíamos delineado el año 2000 en medio digamos del optimismo del nuevo milenio y ahora 2015 queremos asegurarnos que los próximos 15 años no sean tan estériles como fueron los 15 anteriores y cambiemos las cosas entonces creemos un proyecto de transformación que se conozca como el proyecto 2030 no es decir los objetivos que debemos haber logrado dentro de 15 años el 2015 el 2030 ahora al 2024 estamos a 6 años de este evento no y la agenda 2030 por si acaso tiene un proceso político para su seguimiento año tras año no y son las famosas cumbres de desarrollo sostenible y qué cosa es la agenda 2030 es básicamente el establecimiento de una serie de proyectos de cosas que tienen que cambiar en el mundo y que en español están descritas en 40 páginas que son como digo visibles accesibles en internet y cuyo objetivo se resume en mi modesto entender en un texto que es el tercer párrafo de la proclamación de principios o sea el documento comienza con una proclamación de principios y después viene una larga lista tenemos que hacer esto con la niñez tenemos que hacer esto con el medio ambiente esto con el hambre esto con el agua esto con el co2 esto hace una lista pues de la bandería de todo lo que hay que hacer pero este tercer párrafo de la proclamación de principios dice lo siguiente textualmente en español dice no estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre por si acaso acá se utiliza la palabra resueltos mal utilizada porque la palabra viene de resolve que es tenemos la decisión no del inglés resolve decidirse y acá deberíamos decir estamos decididos pero yo cito como está en el documento oficial estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí a 2030 a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos a construir sociedades pacíficas justas e inclusivas a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales estamos resueltos o sea decididos estamos resueltos también a crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible inclusivo y sostenido una prosperidad compartida y el trabajo decente para todos teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad eso es digamos el tercer párrafo de la declaración de principios de la agenda 2030 o sea básicamente nosotros vemos acá en primer lugar un tremendo tremendo optimismo y muy buena intención si somos un solo universo un solo planeta si todos somos seres humanos entonces trabajemos juntos para que las cosas no sigan como están sino que todo tipo de injusticia de desigualdad todo tipo de problema todo tipo de malestar sea resuelto no entonces hay una buena intención en el fondo y hay una buena intención en esta proclamación esta proclamación muy pocas cosas podríamos objetar a esta proclamación de principio y por si acaso los más guerreros los más combativos tranquilos que no estoy diciendo que en muchas de estas cosas no hay mala intención tómense su agüita de azar y esperen a que complete la idea lo que nosotros vemos aquí es esta proclamación de esta intención no entonces como digo hay una buena intención de resolver trabajar juntos para resolver los problemas de la humanidad es decir no ese egoísmo mira a mi país le va muy bien y tu país no es mi problema no no tratemos de que estos problemas sean universales en segundo lugar hay un optimismo mesiánico increíble es básicamente creer que si trabajamos en conjunto con todo el dinero la tecnología y la inteligencia que tenemos vamos realmente a resolver todos estos problemas en 15 años y por si acaso los defensores de la agenda 2030 dicen oye mira nosotros ya sabemos hoy 2024 que estamos atrasados y que es poco probable que el 2030 hayamos completado esta agenda pero si no nos establecemos una meta clara y exigente nadie va a mover un dedo en eso no le falta razón por eso que se establecen estas metas pero esta meta es básicamente recrear el mundo es desde la inteligencia secular la tecnología y el dinero decir hágase la luz y se hizo la luz y de ahí seguir con cada uno de los pasos de los días de la creación no crear un mundo completamente justo y esta es la razón por la cual ustedes han visto que muchas organizaciones eclesiales incluso academias pontificias del vaticano la pontificia academia para la vida no que está siendo sistemáticamente destrozada por el arzobispo vincenzo paglia o las academias para las ciencias sociales muchas veces han mencionado o se han adherido a la agenda 2030 el papa ha dirigido mensajes a estas cumbres que siguen observando el progreso del desarrollo sostenible y algunos de ustedes recordarán el debate que se armó cuando en la página oficial de la jmj de lisboa en portugal directamente se decía en colaboración en conjunto con la agenda 2030 nosotros vamos a sembrar árboles etcétera todas estas cosas este digamos de buena intención relacionadas al medio ambiente y a la ecología y solamente cuando muchos católicos comenzaron a decir que hace la iglesia católica que hace el evento de conversión y evangelización de jóvenes más grandes del mundo subiéndose al coche de la agenda 2030 ahí es cuando estas referencias se eliminaron pero hasta el sínodo de obispos hacía referencia a la agenda 2030 y por qué porque el mismo optimismo candoroso digamos tonto para que no haya duda de lo que estoy tratando de decir ingenuo que inspiró buena parte de la agenda 2030 encontramos algo parecido al interior de la iglesia católica en muchos que dicen oye pero este es un objetivo muy bueno que los católicos también queremos defender el medio ambiente que no haya pobreza cuántas organizaciones católicas tenemos que se encargan justamente de combatir la pobreza como hay otras nuevas que están encargadas de promover lo que se llama de francis economy no la economía de francisco etcétera etcétera pero como dice correctamente la vieja frase castiza el demonio está en los detalles y no se necesita hacer un genio para comenzar a seguir todo el resto de las páginas después de esta proclamación de principios todo el resto de las páginas para ver que la agenda 2030 sufre de un secularismo antirreligioso muy fuerte es decir básicamente entiende las religiones en las minúsculas ocasiones en las que de pasada las menciona como fuerzas que tienen que acoplarse que tienen que integrarse a lograr este fin de el fin de la pobreza el fin de las desigualdades etcétera y luego impulsa derechos que suenan muy bien intencionados no los derechos para las minorías sexuales para que ellos puedan decir hacer este actuar de acuerdo a como se les da la gana que tengan no solamente acceso a la educación que por supuesto todo el mundo debería tenerlo sino acceso a definir la educación o sea como se educa y cuando uno comienza a ver muchas de estas soluciones se da cuenta que una gran cantidad de estas soluciones son soluciones que van en contra de principios esenciales de la iglesia católica por ejemplo en términos de población completamente anti humanista no hay que reducir la población cuando el gran problema con que nos encontramos hoy en día es con la falta de población no con el exceso y que esto hay que hacerlo de manera sistemática y organizada entre comillas y ahí es donde está el demonio en los detalles entonces el lenguaje que esconde cosas que es lo que significa esto que significa cuando tenemos que garantizar que todas las mujeres en todo el mundo tengan todos los derechos sexuales y reproducidos significa que las mujeres se pueden prostituir ese es un derecho sexual que las mujeres puedan abortar en todos lados tengan fácil acceso al aborto que el aborto se legalice en todo el mundo que los métodos de control natal se difundan masivamente estamos acá hablando de conductas que van directamente en contra de principios que no solamente creemos los católicos porque somos católicos sino que creemos muchas personas alrededor del mundo porque legalizarlas estaría mal significaría una contradicción decir que nosotros queremos proteger la vida a través de matar matar a través de la eutanasia matar a través del aborto significa aceptar 100% la agenda LGBT aceptar la ideología de género donde todo el mundo tenga derecho a hacer lo que quiera en otras palabras si yo quiero decir que soy una chiquita de 8 años que el mundo entero me deje entrar a un camerino deportivo o a un baño donde hay niñitas de 8 años porque yo me identifico así entonces nadie dice que se permita que los gorilones de 250 kilos más peludos que King Kong puedan entrar a un baño de niñitas no lo dice una vez más el demonio está en los detalles entonces hay que observar el lenguaje y ahí es donde uno ve que nosotros estamos de acuerdo los católicos con acabar con el hambre con encontrar fórmulas de mejor producción y mejor distribución de los alimentos para que lleguen a los más necesitados quien puede estar en contra de eso hay organizaciones católicas enormes que están comprometidas con eso y lo hacen piensen en la cadena de caritas Catholic Relief Services en los Estados Unidos ADENIAT en Alemania y muchos más el problema es que en su naturaleza la naturaleza es claramente secular y antirreligiosa y los frutos si logran el objetivo que están deseando gracias a grandes organizaciones internacionales de la Bill Gates a la George Soros etcétera entonces va a ser catastrófica no solamente para las personas de fe no solamente para las personas de sentido común va a ser catastrófica para el mundo que tengas un buen día y y y y y